¿Qué pasa parceros? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy chicos les voy a decir esas comparaciones que me gusta hacer entre ciclistas y buseteros, entre moteros y ciclistas. Pero esta vez chicos va a ser entre peatones y ciclistas. Les voy a contar qué fallas tenemos nosotros como ciclistas y como peatones. Así que sean bienvenidos a este nuevo video. Todo bien parceros. ¡Suscríbete al canal! Una de las cosas que nosotros hacemos mal como peatones y como ciclistas es no respetar los puentes peatonales. Ya que nosotros como ciclistas nos debemos bajar de nuestra bicicleta y respetar el espacio del peatón. Y a veces como peatón chicos nos saltamos la asistencia de ese puente. Nos pasamos por la vía de los carros que se es por pura y física pereza teniendo un puente ahí al lado. Y sabemos que las vías de Bogotá son demasiado peligrosas y pues los carros tienen la potestad para poder andar a una gran velocidad ya que es el puente. Es verdad que nosotros aparte de ser ciclistas también somos peatones y es por esto que hay que respetar fuera y dentro de una vez. Y lasimosamente yo veo a muchos que está mucho peatón pasársela, pasarse los semáforos en rojo. Creyendo que alcanzan a pasar y de repente puede venir un carro, una moto y nos pasa a accidentar. Es por esto que te recomiendo que si llevas afán amigo, intente salir un poco más temprano, una hora antes. Eso hago yo en caso de una pinchada para poder buscar una dirección sin afanes chicos. Bueno, yo te recomiendo que crees estrategias y planes que te funcionen para que puedas andar tranquilo en Ciudad de Bogotá sin afanes. Parceros y para ser sinceros. No me gustan las personas que van hablando por teléfono mientras manejan su bicicleta. Número uno puede ser peligroso y si uno se distrae más hablando con la persona. Igualmente le pasa al peatón. Cuando nosotros estamos hablando en la calle por teléfono, sea con la persona que sea, muchas veces al cruzar las calles no los fijamos, no miramos para los lados. Muchas personas lasimosamente los han atropellado así, que están hablando por teléfono. Los carros como voltean, entonces pues no los ven. Y es muy cierto muchachos que aquí en la ciudad de Bogotá el ciclistas lo critican mucho porque nos pasamos por la acera de los peatones, pero créanme que aquí en Bogotá hay tanto trancón que la única opción que tenemos es esa. Unas veces. Yo sé que nos podemos bajar de nuestras bicicletas mientras pasamos esa parte del trancón, pero créanme que se vuelve un poco cansón estar bajándonos, subiendo, bajando, subiendo. Y quizás los peatones también se pongan bravos y los entiendo, pero es que la infraestructura y las calles aquí en la ciudad de Bogotá no están muy bien diseñadas, lasimosamente. Cosa que el peatón y el ciclista se puedan sentir a gusto. Vamos. Vale, parceros, me encuentro en la pecera. Este es un sitio que se presta muchísimo para el ciclismo urbano, para muchos eventos. Creo que se llaman álicas, los eventos. Acá están trabajando todo lo que es el Tintintero, Juancho, More, el viejo Kami, Mao. Y no, me da cosa para hacer porque uno no es invitado. Les deseo muchos éxitos. Sé que están trabajando en pro a las personas y a la bicicleta y eso es muy sabero. Y sigamos nuestro camino. No podemos decir más. Y que va bacano. El loguito de la pecera que va bacano. Yo me lo imaginaba de otra forma. Literalmente, una pecera y un pez con un casco. A mí me gustaría. No sé, no sé. Parceritos, espero que este video haya sido de tu agrado. Gracias a todos los que comentan, a todos los que dejan su like. Y sinceramente, en el video anterior me dejaron un comentario de... De que cómo hacemos para que yo me haga viral. Chicos, de la única manera que yo me hago viral es con tu like. Y que todo lo que yo digo, toda esta carreta que les digo aquí, les quede. Si tú ves un ciclista que es imprudente, que está hablando por su celular, que no respeta los semáforos, díselo. Con eso yo quedaría satisfecho. Créanme que sí. Sé que hemos bajado de visitas, de likes, de reproducciones. Pero con una persona, con una sola persona que le quede el mensaje, para mí es muy gratificante. Espero que les haya gustado. Abajo se pueden suscribir, parceros. Activar la campanita. Y recuerden que un día se sonreír es un día perdido. Ni más, porque vamos a ser un poco más prudentes a la hora de andar en vicio. Todo bien. ¡Suscríbete al canal!